Miren, esto de la misma cafetería me pidieron estas tacitas, ¿verdad? Como cositas que ellos hacen para regalárselo a los clientes que compren estas bebidas. Esto va a ser como por lo de Navidad de ahora. Así que pues, nada, gracias a papá Dios tenemos aquí un trabajito. Ya hice esto, se lo mandé a la muchacha y estamos esperando respuestas. Por lo menos a la que se la mandé, me dijo que le gustaron demasiado y se les iba a mandar ahora a la otra muchacha. Lo que voy a hacer es que el chocolate le voy a estar pasando el esmalte de brillo para que resalte. Y mi madre, pues como ella tiene más precisión y todas esas cosas, ella va a estar utilizando un marcador con punta fina para poder escribir aquí Don Mario. Ella quería que yo escribiera aquí café, pero es que de verdad no me caben. Ella me dijo que la escribiera aquí en la línea de abajo. Pero pues, eso también se lo dirá Mami. A ver si a ella le cabe verla bastante bien. Pero miren, están bien cool. Estos van a ser unos imanes realmente. Porque ella me los pidió chiquitos, pero pues, esto fue como lo más pequeño que pude hacer. Porque realmente está bien complicado poder hacer este símbolo más pequeñito. Yo quería hacerlo como un tipo sellito, ponérselo. Pero lo que se me iba a ser bien difícil era escribir la palabra café. Así que pues, nada, por el momento tenemos... Miren chicas, estoy utilizando esta crema porque la otra ya se me acabó. Y esta grandota en Walmart me salió a 4 dólares. Y está increíble. So, todo es de coco. Y miren todo lo que viene. Obviamente ya he empezado a usar bastante porque como ya la panza me está empezando a crecer, pues lo que hago es que me junto en la panza. Les explico ahora. Ok. Lo que hago es que me echo en todo esto hasta acá. Como me dijeron que me echara. También me echo en la cadera y también en los senos. Ya que una amiga de mi hermana me oriento, ¿verdad? Que me echara en los senos y me echara en las caderas. También. Pero de por sí ya en las caderas ya tengo un montón de estrías. Porque es que yo antes pesaba 120 libras. Entonces después rebajé un montón. Y yo siempre estaba como que subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y de verdad es algo loco en mi cuerpo. Mi metabolismo está bien loco así. De que bien rápido. Y pues yo no tengo que hacer nada para rebajar. A lo mejor antes yo decía. Ay Dios mío, estrías, aquello es lo otro. Pero realmente también es parte del embarazo, ¿verdad? So, es algo normal que va a pasar. Y si pasa, pues paso, ¿verdad? Pero pues si uno puede usar ese tipo de cremita, pues excelente también. Yo empecé a usarla como ustedes saben. Desde el primer momento que me enteré que estaba embarazada. Ahora, en mi segundo trimestre, lo estoy empezando a utilizar dos veces al día. Cuando me levanto, me unto crema en todo lo que les dije. Y ya cuando me baño por la tarde o por la noche, vengo y me echo también crema en todas las áreas que les mencioné. Y pues nada, realmente en la pancita, gracias a Dios, no he tenido nada. No es como que tampoco mi panza se ha estirado exageradamente, ¿verdad? Pero pues hasta ahora, gracias a Dios, no ha salido ninguna estira ni nada de esas cosas. Y pues nada, eso es básicamente lo que les quería. Como les había dicho en la clase, de como les he hecho en el otro video, básicamente es por Zoom. Como les había dicho también, lo bajamos en la computadora. Por eso de que mi teléfono pues no tiene tanta buena memoria. Y pues básicamente fue bastante fácil entrar. Así que ahora estamos esperando que sean las y media para poder empezar la clase. A dedicar un tiempito a esto para que por favor me escriban a través del chat. ¿Qué cosas has escuchado o qué te han dicho relacionado a la lactancia? Y tú no tienes ni idea si es cierto o es falso. Bueno, pues les cuento cómo fue mi experiencia cogiendo la clase. Realmente fue una clase de más de una hora y media. Me gustó muchísimo porque básicamente nosotros criamos nuestra pregunta, duda, lo que fuese. A veces ella nos hacía preguntas y nosotros tenemos que responder por medio de un chat. Obviamente nuestros micrófonos estaban apagados porque ella nos estaba contando que éramos más de 100 muchachas allí. Entonces sí va a formar el gallinero de la vida. Las muchachas que quisieran prender las cámaras las pudieron también prender. Pero pues nada, esos son algunos tips de los que les quería mencionar de lo de la charla. Aprendí realmente, sí, aprendí muchos puntos. Realmente aquí tengo como cuatro más o menos puntitos que no sabía acerca del tema. Lo otro fue una charla muy completa. Ya yo sabía bastante porque ya yo me había encargado. Yo aparte de buscar información, de ver video. Ella enseñó un par de videos también de mujeres lactando, de cómo se debería de lactar, cómo debería ser el agarre de la boquita de bebé. Y tú ves esas cosas. Es muy gráfico y eso me encanta porque nosotros como seres humanos aprendemos viendo a otras personas. Y pues me gustó muchísimo eso, que ella utilizara lo que fuesen videos y hasta fotos. Como ustedes vieron, vieron un cantitito nada más porque no les quise grabar mucho. Porque no quería tampoco como que aburrirlo, ¿verdad? A ustedes porque puede ser que uno que otro sí lo hubiese interesado ver más cositas. Pero pues no sé si la otra persona no. Pero nada, en cuestión de eso, ¿qué les cuento? ¿Qué aprendí? Ah, lo de la ley 93 que se creó en el 2008. Que es básicamente que nosotras como mujeres tenemos el derecho de tener al menos una hora tan pronto a nosotras. Pues demos a luz a nuestra criatura quedarnos al menos una hora con nuestro bebé. Para que así sea, oliéndonos, sabiendo que es mamá, para que se calme. Porque obviamente cuando bebé nace, cae un estrés increíble. Porque está dentro de la panza, estaba bien, tranquilito ahí o tranquilita ahí. Y ya cuando sale rápido hay un montón de frío, todo el mundo tocando. Y es como que muchas cosas haciéndoseles la carita acá, aquello, lo otro, limpiándolo así. Ustedes saben cómo hacen en los hospitales. Y es como que pues todo eso crea demasiado estrés. Y pues que tenga ese momento con mamá es excelente. Y me da gusto, ¿verdad? Por lo menos ya sin memorizarme de esa ley. Porque el primero es algo que le voy a mencionar al doctor. No ahora, porque como le digo a Gerardo, es muy pronto y al doctor se le puede olvidar realmente. Porque él tiene demasiadas pacientes. Pero sí será que quiero mencionar como para febrero o enero. Porque yo tengo más o menos pensado hacer admisión cuando ya yo tenga como 7 meses y medio por ahí más o menos. Bueno, porque eso lo aprendí cuando Gerardo trabajaba en un hospital. Y Gerardo veía que muchas veces las mujeres, las parejas de las mujeres o las mujeres, punto. No hacían las admisiones o la pre-admisión. Y después cuando venía el parto, ahí era que mandaban al pobre hombre a llenar toda esa información. Entonces lamentablemente muchos de los hombres no saben la información de las mujeres. Eso es mejor hacerlo todo con tiempo. Así que yo lo que es el último, como vuelvo y repito, a los 7 meses y medio más o menos, hacer ese proceso de llenar los papeles necesarios, de ya orientarme de todo lo que tenga que ver. Si hay que pagar algo, si hay que pagar, la visita, los horarios, cómo tienen este regulo ahora con lo del COVID y todo ese tipo de regulo. Más, quiero preguntarle también acerca de esto, de lo que es el apego, de que por lo menos me lo dejen unos minutos porque ojalá y me la dejen casi una hora conmigo, pero yo entiendo también, ¿verdad?, que tienen que llevársela a sacarle esa crecita, para hacerle los estudios del oído, para bañarla, por darle algo de calorcito, ¿verdad?, y todo ese tipo de cosas. Yo entiendo todo eso. Pero la muchacha también está diciendo que muchas veces, obviamente todo depende del hospital, pero muchas veces los hospitales se tardan 4 o 5 horas en darte tu bebé y si son cesáreas, pues se tardan mucho más todavía. Entonces, pues nada, yo por lo menos quisiera dialogarle eso a la persona cuando yo vaya a hacer la admisión, la transmisión, y también dejarle saber a mi ginecólogo que yo quiero que me dejen a mi nena, a Melody, unos minutitos para tanto yo conocerla bien y verla bien, porque es que me la pueden sacar así de momento y enseñármela así, y yo, ay, sí, sí, y después estoy como que, ay, cómo era ella, esto y lo otro, ¿me entienden? Y es como que no, yo quiero verla bien, su ojito, todo, 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 por verla bien y que ella tenga verdad, ya, 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 me huela y todas esas cositas, como que ella ya sepa, como que este es mamá y cositas así. Entonces, otra cosa que más también que quiero hablar con ellos es que no se les dé leche allá de fórmula, porque pues los hospitales tienen esa manía también de darle fórmula rápido, aunque aunque esté entendido no pueden hacer eso sin el consentimiento de mamá, por lo que escuché ayer en la charla. So, pues con eso también estamos bien, pero como quiera, también lo voy a estar dejando saber en el día que voy a hacer la transmisión, para que si esas cosas se pudieran quedar apuntadas, que se supone que sí, se supone que sí, donde yo tengo entendido, pero pues cada país, cada hospital brega a su manera, pero nada, yo por lo menos dejaré saber eso. Aprendí también, eso ya una muchacha de la iglesia me lo había dicho, pero pues ya por lo menos la muchacha de la charla abundó más todavía en eso, y es que nosotros demos full la lastancia, las que queramos dar lastancia, que lo demos por tres semanas corrido sin botella, tiene que ser corrido sin botella para que ya bebé sepa el agarre correcto. So, ya yo sé que me tengo que comprometer en eso de que tiene que ser fiel, 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 que por lo menos las primeras dos semanas se tiene que, si el bebé no se levanta, se tiene que estar levantando cada tres horas para que coma, porque pues si pasa mucho tiempo sin comer, yo por lo menos no sabía esta información. A bebé le puede bajar la azúcar, se puede deshidratar y cositas así. So, que eran cositas que de verdad ni sabían, y es como que, qué interesante saberlo realmente. Y pues nada, básicamente esa fue como que la información más importante que apunté. Y también, otra cosita es que me voy a coger otras clases de parto, porque en el mes de diciembre ella va a dar algunas clases en GADIS. Y pues el jueves voy a coger, de este mismo jueves, voy a coger una que es una clase de parto, que esa por lo menos a mí me interesa mucho. Y pues por lo menos le diga a Gerardo, quiero que estés ahí escuchando, porque él, en la de ayer, él estuvo escuchando lo que se hablaba y todas esas cosas. Y pues también quiero que él esté escuchando esas de parto, porque obviamente él es el que va a estar allí conmigo. So, nada, también voy a estar en esa, y también voy a grabar un poquitito y todas esas cosas. Y el 19 de diciembre voy a estar cogiendo otra clase, pero es como un taller también, pero de parto. Y pues nada, básicamente hasta ahora sofron como las clases que me interesaron. Si hay otra clase que me interesa, pues también se las dejaré saber a ustedes y qué sé yo. Por lo menos en el mes de diciembre ella las está dando, pues gratis. Ella dijo que también tiene Instagram y Facebook. Porque por Facebook fue que yo lo pude conseguir por medio de mi, por medio de mi cuñada. Y pues nada, realmente me gusta mucho. Al final de la clase, cuando se termina todo, ella acepta un donativo de 15 dólares. Este, que cada persona, ¿verdad? Los que quieran y los que puedan, pues le mandan los 15 dólares. Eso sí, esa clase de, de la estancia, tiene tres partes. Ella dio la primera parte. Y entonces, la segunda y la tercera, pues como un costo de 45 dólares en especial, pues ella da las otras dos clases. Que también tienen otro tipo de información y qué sé yo. A las personas que donan los 15 dólares, ella les manda el video de la la estancia. Porque aunque ustedes no crean, ahí había mujeres que habían dado a luz y que estaban en ese proceso de la estancia. Había mujeres que ya habían tenido hijos, pero que en específico ese o esa no quería coger el seno. Y era como que interesante saber que no eran mujeres primerizas las que estaban cogiendo esas clases, sino que había ya mujeres que habían tenido hijos o mujeres recién paridas que estaban cogiendo la clase. De verdad que era muy, muy interesante poder ver a otras muchachas también allí, este, teniendo esa participación. Y pues nada, básicamente esa fue mi experiencia tomando clases. Así que nada chicos, ya saben, los dejo.